Este, Agustín, ¿qué está pasando con esto del abuso y de la violación? ¿Eran pareja, no eran pareja? Mira, el jueves pasado a nosotros, a mí, al doctor Matis... Gran abogado penalista, Matis, gran. Exacto, sí, sí. Nos convocaron para hacer la defensa de Juan Manuel Martino por una denuncia gravísima que le afectó una participante del programa El Hotel de los Famosos que se emite por Canal 13 con una calificación terrible que es abuso sexual con acceso carnal en reiteradas ocasiones. Bueno, lógicamente, escuchamos a la persona. Vos me conocés, sabés perfectamente que estos temas no solamente actuarían, Matis también, si nosotros creemos que la persona es inocente, lo cual creemos firmemente, creemos que Juan Manuel Martino es inocente y la verdad que para certificar su inocencia no tenemos ni más ni menos que más de 30, 40 testigos que son entre participantes y gente de la producción y creo que más de 40 cámaras que pueden clarificar cuál fue el accionar, cuáles fueron los modos, cuáles fueron las formas de Martino y que de alguna manera para nosotros desbaratan la denuncia. Ajá, pero ayer yo te vi... Escúchame, ella que era novia o era pareja o se conocieron ahí, que fue un amorcito de verano... No, ellos iniciaron dentro de la casa, iniciaron una relación y tenían los acercamientos y propios de una relación de gente alista. Nunca él supuso que esto iba a derivar en esta situación. Agustín... Tampoco sabe las motivaciones, ¿no? Agustín, ¿cómo te va? Carbonell te habla. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Escúchame, esta chica, Flor Moyano, la denunciante, se presentó hoy para ampliar y ratificar... Ratificar y ampliar. Exactamente. Según su abogado, dice que quieren llevar todo el crudo a la justicia, todas las grabaciones a la justicia. Sí, 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 sí. Dice que había un hostigamiento sistemático y diario. Eso se ve en las grabaciones. Bueno, nosotros somos los primeros que estamos pidiendo que en su momento y cuando la justicia lo ordene, la producción envíe todos y cada una de las filmaciones, no solo las que salieron al aire, que pudieron estar editadas, sino los crudos. Porque ahí se va a demostrar que esta denuncia no tiene fundamento. Ellos denuncian seis hechos dentro del tenor de la denuncia. Y se puede ver claramente que de los seis hechos que ellos dicen, no hay pruebas. No hay pruebas de que haya habido un abuso sexual. No hay pruebas de que haya habido un hostigamiento. Más, sí hay pruebas claras por la boca de la propia denunciante de que él jamás la forzó, en uno de los programas lo dice, que él jamás actuó cuando ella le decía que no a algo, o sea que asintió esa situación. En el programa del día, creo que fue el lunes, que él estuvo a punto de ser eliminado, porque en este momento se están pasando al aire programas que fueron grabados en el mes... Octubre, noviembre. Exactamente, el 23 de noviembre. Ella ahí manifiesta que si él se va, se va un compañero de vida, una persona le pregunta, pero ustedes tienen una relación, y ella dice, obvio, obvio, y quiero que gane, quiero que se quede, estamos hablando prácticamente a tres días de él decirle que se vaya de la casa. Ella dice que se metía... ¿Cómo pasó de ser un ser amoroso a ser un monstruo en un día? Ahora, ella dice que se metía en el baño, trababa la puerta y la acosaba. Tenemos pruebas testimoniales importantes de que eso no era así. De hecho, en algún momento hubo hasta una tercera persona bañándose con ellos que puede clarificar... ¿A dónde hay que anotarse para el hotel de los famosos? No, pero vos sos muy famoso, ahí no va, gente. No, ni poder, pero me pego una ducha, me pego una ducha y me voy, vamos con carbonela a bañarnos con él. Cerrá con llave la puerta. Es un tema, la verdad que hay que poner un poco humor, es un tema serio, pero me parece que, Agustín, lo hablamos mucho con Agustín, ya estamos rayando en la locura, ¿no? Hola. Yo creo que, si vos me preguntás a mí, creo que te lo dije ayer y lo pensé muchas veces, por qué me involucré en esto y te voy a decir la verdad, yo respeto mucho a las mujeres y creo que tienen todo el derecho de reclamar, de denunciar cualquier tipo de situación que las incomode, estoy totalmente de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con un grupo de personas que ven en todos los hombres a violadores, acosadores, que los hombres son malos, que el hombre, que porque lo dice la mujer es cierto y la palabra del hombre, esto ha, de alguna manera, subvertido lo que es el principio de inocencia. O sea, en este caso, Martino es culpable. Y después veremos. Mientras tanto lo destrozan. Entonces, y sabemos perfectamente que este tipo de denuncias en las personas, de cualquier actividad, especialmente los que tienen una exposición pública, son fatales, son mortales. Entonces, yo creo que tiene que devolver la igualdad ante la ley, tiene que devolver el principio de inocencia, las denuncias tienen que ser probadas. Las denuncias... Hay dos palabras, cambiarle la O por una I. Tienen que ser probadas y privadas. No puede ser que la gente... Y privadas. ¿Por qué después? ¿Cómo limpias todo? Ni hablar. Si yo, ahora estoy hablando de este tema con vos, Abel, y con ustedes, y lo he hecho en un programa de televisión, simplemente es porque nos vemos obligados... Porque es un hecho público. Es un hecho público que se tiene que dirimir en la justicia, no en un programa de televisión. Pero lamentablemente, aquí ocurrió algo un poco irregular, porque la denuncia primero la tenían los periodistas y después se presentó en tribunales. Entonces, yo lo que digo es, no sé cuál es la motivación, yo no califico a las personas, cada uno sabe por qué hace las cosas, pero sí puedo decir que las acciones de los seres humanos tienen consecuencias. Y van a tener consecuencias para la que realice una falsa denuncia. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Agustín. A ver, espera, espera. A suya te quiere hacer una pregunta. Dos. Una me manda el colega Ariel Wallman. ¿Por qué entonces, doctor, lo echaron a Juan Manuel Martino de Reality? Y la segunda que yo le quiero hacer, si está al tanto de qué fue lo que pasó con los llamados violadores de Palermo. Es una historia también que hay que contar en algún momento. Y que quedó en la nada. Sobre la segunda realmente no tengo conocimiento. Después lo hablamos, doctor. Están yendo a juicio, pero no... Te lo contesto yo, te lo contesto yo. Se echa una persona en el reality porque no pueden seguir encerrados un tipo acusado de violación, supuestamente. Sí, es así. No, 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 no. Yo les comento. La producción lo llamó a Juan José Martino y le dijo que esta chica había manifestado que, digamos, se sentía incómoda con él porque él tenía reacciones violentas y tenía una forma de ser que a ella no le gustaba. En ningún momento manifestó que él la había abusado, la había violentado sexualmente de alguna manera. Y con respecto a los violadores de Palermo, quedó todo en la nada porque eran de la cámpora, decís vos. No, yo después te voy a contar en detalle. Mañana lo profundizamos, pero es algo también para debatir. Se dijeron muchas cosas en televisión que en la justicia hoy por hoy todavía no están comprobadas. O sea, no estoy defendiendo a los cinco supuestos violadores. Estoy diciendo lo que se comprobó en la justicia. Sí, estábamos hablando, Agustín, en el programa de Un Día Venite, lo hablamos, sobre la privacidad, las redes, lo que hablamos ayer. La privacidad, las amenazas, las extorsiones, esto de que te sacan una foto en un boliche y te decís, mirá, la vamos a publicar. No hay ninguna legislación para proteger la integridad de la persona. Sí hay legislación, pero acordate que la maldad humana a veces no se puede prever. Hay que dejar que pase y después... Sí, lamentablemente es así. Sí, lo que les puedo decir en este caso en particular, que sí es novedoso, y es que esta situación ocurrió en un lugar con mucha gente, entre participantes y producciones, y con muchas cámaras. Con lo cual, nosotros, lo único que vamos a pedir es hasta la última afirmación y hasta la última cámara. Y eso va a dar el fundamento de la inocencia de Martino. Bueno, muy bien, muchas gracias. Chau, Agustín. Gracias a todos, eh. Gracias. Bueno, bueno. Gracias. Gracias.